Y el Gobierno Nacional nombró nuevo gerente del contrato plan en el Departamento de Arauca. Más de 20 proyectos se ejecutarán en esta región del país. El Gobierno Nacional designó nuevo gerente del contrato plan para el Departamento de Arauca. Se trata del profesional araucano Edgar Santana, exsecretario de Planeación Municipal. En este momento estamos haciendo un proceso de relanzamiento del contrato plan, ya que como es de conocimiento de todos, este proceso había estado frenado más o menos por unos dos años, donde había un proceso de articulación entre lo que era el Departamento y la Nación. En estos momentos tenemos un saldo de todo este proceso. Vemos que el contrato plan estaba inicialmente por 1.7 billones de pesos y a la fecha tenemos por ejecutar 1.63 mil billones de pesos. El nuevo gerente del contrato plan realizó un comité donde ya se aprobaron más de 20 proyectos para el Departamento de Arauca. En el día de ayer se hizo el primer consejo directivo, pues ya digamos de este nuevo relanzamiento del contrato plan, donde logramos pues la aprobación de 23 proyectos por un valor de 121 mil 475 millones de pesos. Los proyectos pues que lógicamente como ha sido la visión no solamente de la Nación sino del gobernador de Arauca, que sean proyectos pues de impacto regional, que dejemos de ver como el contrato plan, como una bolsa y lo veamos como un proceso pues de articulación que debe existir entre el Gobierno Nacional y el Departamento para la consecución de unos recursos que redundarán en el beneficio pues de toda la comunidad araucana. Según el gerente del contrato plan, hasta el momento se realiza la articulación con los siete alcaldes de los municipios del Departamento de Arauca. Bueno, en estos momentos ya hicimos un proceso de articulación con la mayoría de los alcaldes del Departamento de Arauca. Es así que ya habiendo hecho ese proceso de articulación es que en estos momentos ya construimos el plan de acción para la vigencia 2019, pues donde tenemos proyectos como te decía que son de impacto regional. Entonces tenemos, por poner un ejemplo, la construcción del hospital del municipio de Arauquita, que es un proyecto pues de gran impacto no sólo para el municipio sino para todo el Departamento de Arauca. Y así sucesivamente tenemos 23 proyectos de los cuales pues hay unos que tenemos en primera línea que en estos momentos ya tienen viabilidad técnica por parte de los ministerios y otros que están en un proceso pues digamos ya de formulación como tal bastante avanzado. La idea fue digamos hacer un análisis de todos los proyectos que tenía el Departamento y pues llevarlo ya a un nivel más avanzado para su posterior ejecución. En el contrato plan existen varios proyectos prioritarios para esta región del país y sobre todo en el tema del sector salud. En este contrato tenemos muchos proyectos prioritarios pues de diferentes líneas como les decía por ejemplo en el tema de la salud, tenemos el hospital de Arauquita, tenemos todo lo que es la UCI del municipio de Zaravena, tenemos la dotación de equipos biomédicos, sabemos que pues el tema de la salud es fundamental también para nuestro departamento. Igualmente en todo lo que es el sector productivo, en todo lo que es la parte de agricultura pues también tenemos proyectos de gran impacto. En la parte de agricultura tenemos dos proyectos grandísimos que son la construcción de los distritos de riesgo de Azoalpe y Azo Potán, en el municipio de Tamen, en el municipio de Zaravena. También quiero contarles que pues ustedes enteraron que el año pasado se aprobó un PDET. En este momento el contrato plan ha hecho un proceso de articulación también con las iniciativas del PDET. Es decir, nos hemos articulado absolutamente pues con todos los, digamos, los procesos de desarrollo que vienen en el departamento. Después de tres años inactivo del contrato plan, inicia una nueva etapa para la ejecución de casi de un billón de pesos.